Bueno, ¿es que vos ets prêts? Ah! Bueno, todo el mundo con las manos arriba, a ver. ¡Eso! ¡Eso! Sale el sol, la mañana llega, yo me levanto y me siento extraño. Ay, ¡ay, ay! Llélelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Y el cosquilleo, ay, el marejo. Aladallelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelenel. Oye, qué mal, oye, qué mal me siento, me dijo. ¿Y qué será, qué será? No me dejas solo. Me tengo que abusar. No me dejas solo Ven, sálvame, mamá No me dejas solo Me tengo que abusar No me dejas solo Ven, sálvame, sálvame, mamá Oye, yo que pensaba que hoy no era mi día Y después me di cuenta que el diablo venía No lo puedo resistir, el vino ya está aquí Siento como un mareo al fin fuera de mí Bailando por la calle de París Con los salsos vamos aquí Yo voy contento, pues mirando así Voy a ver, mami, cómo es que baila Cómo es que baila así Mamá No me dejas solo Me tengo que abusar No me dejas solo Ven, sálvame, mamá No me dejas solo Me tengo que abusar No me dejas solo Ven, sálvame, sálvame, mamá Sale el sol La mañana llega Yo me levanto y me siento extraño Ay, ay, ay Y un coquillejo ahí el mareo Oye, qué mal Oye, qué mal me siento Me dijo Y qué será Y ahora anda suelto en París Sopla los vientos ¡Oba! ¡Oba! El diablo anda suelto en París Sopla los vientos El diablo anda suelto en París Sopla los vientos El diablo anda suelto en París Sopla los vientos El diablo me ha suelto en París Sopla los vientos Yo que pensaba Que hoy no es mi día Ay, después me di cuenta, me dijo Ay, que el diablo venía La oscuridad se echa en París Y tú contento Bailando por las calles de París El más contento mirando ahí Sin saber que al que busca es a mí Mi sabor no tiene duda Ni tampoco tiene fin El diablo anda suelto en París Sopla los vientos Le pido a mis orillas Para expulsar sos Y viene la vida Que aquí la maldad no tiene final Y la alegría ya vino a triunfar Tu vida se echa en París Y tú contento Y en mi música el remedio Y en la cura todo el desaliento Su la llemón de tu descontento En la respuesta tú desespero Los salsos bailando aquí Fuego y rumba Por las calles de París Fuego y rumba Por las calles de París Fuego y rumba Por las calles de París Fuego y rumba Por las calles 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 de París Por las calles de París Y préndeme la vela Mami Y préndeme la vela Por las calles de París Que lo que traigo es candela Y hace sudar Por las calles de París Y el señor Y el clima en el bajo Por las calles de París Que me sudaron, papá Que me sudaron, papá Echa, echa, echa Por las calles de París Por las calles de París Mírame a los ojos, mamita Mírame a los ojos Por las calles de París Now I have you with me I'll turn my eyes Por las calles de París I'll grow stronger now With every hour Por las calles de París Looking to my eyes you See who I am Por las calles de París My name is Lucy Burr Please take my Por las calles de París Oye, mami Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente mirando a los ojos Que esto no acaba acá Por las calles de París Pero qué rico Pero qué bueno Por las calles de París Oye, qué bueno Y echa pa' allá Por las calles de París Y ahora te tengo bajo mi poder No te puedes dejar de mover Y ahora te tengo bajo mi poder No te puedes dejar de mover Y ahora te tengo bajo mi poder No me dejas solo Me tengo que abusar No me dejas solo Ven, sálvame, mamá No me dejas solo Me tengo que abusar No me dejas solo Ven, sálvame, sálvame, mamá Y así se fue Lucifer Con su niña bonita A gocer en la casita, mami Salsopositivo Y Osotti 2014 No hay pa' nadie, pa' No hay pa' nadie, pa' nadie